Música Mi alma es la tela donde plasmas las ideas que imaginas a diario Los colores son tus besos, se mezclan con tu mirada, se mezclan con tu mirada Que vi en mis sueños, ríe en mis sueños Ríe en mis sueños Nuestras manos son los pinceles, que viajan por el espacio Que pintan todo en silencio, que deambula por la vida, que deambula por la vida Quiere ser nuestro dueño, quiere ser Tengo la tela, el color y el pincel, faltas tú, que hagas posible lo que quiero ver Tengo la tela, el color y el pincel, faltas tú, que hagas posible lo que quiero ver Mi alma es la tela donde plasmas las ideas que quiero ver Donde plasmas las ideas que imaginas a diario Los colores son tus besos, se mezclan con tu mirada, se mezclan con tu mirada Que vi en mis sueños, que vi en mis sueños Tengo la tela, el color y el pincel, faltas tú, que hagas posible lo que quiero ver Lo que quiero ver Tengo la tela, el color y el pincel, faltas tú, que hagas posible lo que quiero ver Lo que quiero ver Lo que quiero ver De color, faltas tú, lo que quiero ver Lo que quiero ver ¡Gracias! ¡Gracias!